Hola, ¿te gusta la música cristiana juvenil, pero solamente encuentras alabanzas y adoración? Pues te presentamos nuestro canal. Solaris House Music. Diariamente en este canal, transmitimos videos musicales de diferentes géneros de house music, desde soft house, deep house hasta EDM y chill out. Cada video musical lleva la palabra de Dios, con miras a glorificar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que si quieres acompañarnos, no dudes en suscribirte y dale click a la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Solaris House Music. La belleza celestial de la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!